a ver si está bonito guayaco mira ve hasta que coronaste bonito como porque lo perdoné porque es porque dice perdonar y se guarda colorado mejor de guayaco y que es la pelada y y ¿Por qué? Porque quiero mucho ¿Por qué quiero mucho? ¿Sí? ¿Por qué quiero mucho? Porque tú me haces reír ¿Por qué? Es que tú eres un payasito ¿Qué? Un payasito sexy 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 ¿Cómo? Aquí tiene el ojo Acá, acá la cámara La cámara tiene el ojo Y eso es Bueno, bueno Mira, mira, mira ¿Qué cosa? Por ahí hay un puzadito No, no, no ¿Eh? Sí No, 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 no Habla en serio No, 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 no Ponte de pie ahorita Ponte de pie ¿Qué? ¿Ya se levantó algo por ahí? Uy, yo no veo nada Una punta de aguja No Sí Habla en serio, yo no creo Oye, los cachorros van a salir bien bonitos Ahí a ustedes dos Ella es rubia y tú eres rubio Mira, así le van a salir Así, ella es guapa, mira Ella es guapa, es una chica guapa ahí Mira, esto debes utilizar, amigo Ya sabes La verdad, deja ver ahorita, deja ver Ah, ya, protamacho, eso tienes que utilizar Sí Y con eso, ¿cómo te vayas? ¿Cómo te vayas con eso? Ya sabes Y para los gatillazos, para evitar los gatillazos Ya utilizaron, ya utilizaron Ya venimos comprando, ya para utilizarlo ahorita Pero no han utilizado todavía, no De una vez Sexy Ahorita 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 Ya sin utilizar Ya creo que se va a tomar No, no, pero paga la cámara Si, ¿por qué te vas a grabar? Yo grababa, pues sí que amara Sí Sí que amara, fue toda hora ¿Sí o ahorita? Sí, está bien A ver Le voy a dar un besito Le voy a dar un besito Le voy a dar un besito Ahí es Mira Oye, oye, venga Ya, pero no estás loco Así que toma el producto Ya le hice Ya le hice Ya, ¿qué te vas a decir? ¿Cómo, cómo? ¿Qué te vas a dar? Es que no se le para ¿No se le para? Ahorita ahorita dijo que se le ha parado Porque esto sí Ah, ya, tomó Pero sin esto Títale esto Jorge, Jorge es una... ¿Cómo, cómo? No te doy nada No, no se te para y así no me sirves ¿Qué? ¿Cómo? Así no me sirves ¿Y cuánto veras con así? ¿Una hora? Obvio, pues Ahí sí Claro Oye, pero empiezan a tener hijo No, no No, todavía no No, todavía no Hablo de serio Después, ¿para qué hijo? Después no se le para este mal ¿Y cuánto año tiene? Yo tengo 21 años Yo tengo 21 años 21 años y él tiene 28 eso ¿Cuánto le creen que tengo 28? No, este mal tiene 40 ¿Cuarenta tiernas? Eres cuarentón Pero no importa, me gustan los mayores ¿Le gustan los mayores ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo están? Yo estoy como Judith Subió un bajo, dos mil subió un bajo, seis Judith Terminente Hasta Judith Así está Ay, 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 para que la vayan a ver Vean, son muchachos Guapa, si se puede regalar una vueltita antes Una vueltita para la gente del público Si me puede regalar, no se puede regalar No, ¿qué pasa? Es que no se puede regalar una vuelta No, no, no se puede regalar una vuelta No se puede regalar una vuelta Está cerrazón A ver, mira Mira ese encolorador Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón